Pérez Celedón es el cuarto cantón a nivel nacional con más personas sin empadronar de cara a las elecciones municipales de febrero de 2020. El primero es el cantón central de San José, segundo a la Juela, de San Parado es tercero y Pérez Celedón es cuarto con 1,289. Y es el de mayor número de la región sur, casi triplicando al segundo lugar que es Buenos Aires. En el caso específico de Pérez Celedón tenemos a un pendiente a un total de 1,289 personas que no han solicitado su cédula de identidad. Si continuamos con la zona sur, en el cantón de Buenos Aires tenemos a 462 personas que no han solicitado el documento de identidad. En el cantón de Osa faltan 275 ciudadanos de hacer este requerimiento. En Golfito 343, en Cotobrú son 400 ciudadanos y en Corredores 402. A todos estos ciudadanos les invitamos a que se apunten a ser parte del grupo de electores que van a poder ir a las urnas el próximo 2 de febrero de 2020. Estos 1,289 ciudadanos tienen hasta el 1 de octubre para solicitar el documento de identidad y así tener el chance de emitir el sufragio en la contienda municipal del primer domingo de febrero de 2020. Las elecciones invitan a los más de 45 mil jóvenes que aún no han solicitado su documento de identidad a que se acerquen a alguna de las 32 oficinas regionales y soliciten su cédula de identidad. Esto va a tardar el 1 de octubre para que se garanticen que van a estar ya incorporados en el padrón electoral, es decir, en aquella lista de electores donde aparecemos todos los ciudadanos que estamos inscritos para poder ir a las urnas el próximo 2 de febrero de 2020. En todos los cantones de la región Brunca, la mayoría de personas sin empadronar son hombres. En Pérez Celedón, 705 hombres y 584 mujeres. En Buenos Aires, 239 personas son hombres, 223 mujeres. Golfito, 196 hombres y 147 mujeres. En Cotobrús, 224 hombres, 176 mujeres. En Corredores, 225 hombres, 177 mujeres. Y en Osa, 158 hombres están sin empadronar y 117 mujeres. La mayoría de esos jóvenes tienen 17 años para un 84.9%, mientras que un 11.7% ya cumplió la mayoría de edad y un 2.9 tienen 19 años. Los nuevos electores nacieron entre el 5 de febrero del 2000 y el 2 de febrero del año 2002. Son un total de 153.911 jóvenes que tendrán la posibilidad de emitir el derecho al sufragio, solicitando su documento de identidad de manera oportuna a más tardar el 1 de octubre. El próximo 2 de febrero de 2020 se celebrarán las elecciones municipales, donde se elegirán un total de 6.138 cargos de elección popular, distribuidos entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, intendentes, viceintendentes, síndicos, miembros de consejos de distrito y miembros de consejos municipales de distrito. El próximo 2 de febrero de 2020 se celebrarán las elecciones municipales de distrito.